Saludos señores y señores, es nuestra tele internacional que comienza en este punto de hora de entrevistas con Hernán, programa dedicado a los grandes empresarios, a los constructores de vida, a los grandes invitados que como en el día de hoy tenemos alguien que realmente debemos aprender sobre todo en el mundo de los negocios. Vamos a trasladarnos directamente a una de las ciudades más hermosas del planeta y lo digo de manera orgullosa, aunque yo no nací allá, yo soy bogotano, pero siempre que llego a la hermosa Medellín me encuentro con tres cosas importantes, con una naturaleza maravillosa, con una comida esplendorosa, pero lo más bonito es con la gente, el paisa siempre, chao palante, emprendedor, visionario y con muy buena capacidad de negocios. Yo tengo un ejemplo que reúne todo eso, es un gran amigo, abogado de profesión, pero que se ha dedicado a un tema muy interesante que nos va a explicar él ahora y le damos la bienvenida allá en la ciudad de Medellín. Juan Carlos Botero, Juan, bienvenido a Entrevistas con Hernán, ¿cómo estás? Hernán, ¿cómo estás? Maravilloso compartir este espacio contigo, halagadoras tus palabras, muchísimas gracias, halagadoras frente a lo que es Medellín, lo que es la ciudad. Es que hay que decir la verdad, cuando hay que decir la verdad uno no puede tener tapujos, mi querido Juan Carlos. Bueno, él es una persona, como se dan cuenta ustedes, muy joven y así como de joven lo ven, es un abogado de profesión, pero que también un poco su historia le fue cambiando un poco la vida precisamente por esas razones de tener mucho el emprendimiento en su cabeza. Cuéntanos un poco rápidamente de tu historia, de tu biografía, cómo comenzaste, exactamente qué es lo que has hecho y qué vienes haciendo, Juan Carlos. Claro, Hernán, mira, como dices, como mencionas, abogado de profesión, distintos estudios en el área del derecho, temas de derecho comercial y más, pero posteriormente me he dedicado a todo este tema de los negocios, de la empresa y bueno, de escribir también. Por ejemplo, mira, aquí este regalo tan bonito que traigo para todos y es el contrato de franquicia y su regulación. También me he dedicado a ello, amante de la lectura, amante de los negocios, amante de la profesión del derecho y de la escritura también. Fantástico, Juan Carlos. Bueno, como se dan cuenta, vamos a entrar en un tema muy interesante que aparentemente a muchos de nosotros nos puede asustar que no conocemos mucho el tema de economías o el tema de negocios que no sean los convencionales cuando le hablan a uno de franquicias o de franquiciadores o de obtener de pronto una licencia o de pronto entregar un producto para que de pronto sea franquiciado y uno no sabe y resulta que ahí hay un gran movimiento de negocios, hay un gran emprendimiento que a veces, al faltar, digamos, ese conocimiento, pues se nos puede ir un chance o una oportunidad muy importante a nivel económico, ¿verdad, Juan Carlos? A eso te has dedicado y cómo le puedes tú explicar a la gente, mire, una franquicia o un franquiciador es qué? Perfecto, Ana, mira, lo primero, aclarar, la franquicia suena más compleja de lo que son, eso es una fortuna y eso es lo que queremos. Mira, le podríamos decir a un franquiciante eso, esto es un modelo de negocio como tantos otros que hay, entonces es un modelo de negocio, hay que prepararnos para hacerlo y si lo hacemos bien, te aseguro que va a ser bastante exitoso. Ok, has hecho dos libros relacionados con franquicias, ¿me repites otra vez los títulos de los libros? Claro, mira, el primer libro lo denominamos el contrato de franquicia, luego le incorporamos el contrato de franquicia y su regulación, teniendo su par de libros, siempre buscándole brindar conocimiento a todo lo que es el público en general frente a este tema tan bonito y tan apasionante como es la franquicia. Y es que tú lo ratificas al público en general, o sea que esto no tiene distinción para ninguna persona que sencilla y llanamente al desconocer, pues no sabe que de pronto puede entrar en un proyecto muy interesante, sobre todo de prosperidad y por qué no de algún tipo de inversión. Pero bueno, vamos a hacer lo siguiente Juan, para que después de los mensajes que vienen a continuación, entremos un poco en detalle para que tú nos expliques exactamente, casi de ceros, si una persona quisiera estar en este mundo, cómo son las herramientas que tú les enseñas a través de tu academia, de tus conferencias y plasmado en tus libros. Pero cuando regresemos acá, te parece, estaremos precisamente hablando con Juan Carlos Botero, nuestro invitado hoy desde la ciudad de Medellín a Entrevistas con Hernán.